¿Quieres colocarle un gorro navideño a Whatsapp? Hola, mi nombre es Rommel, periodista de tecnología y son muchas las personas quienes ya están celebrando la Navidad de forma adelantada, ya sea en reuniones de trabajo o simplemente reuniéndose con sus amigos Sin embargo, existe un truco de Whatsapp para que le puedas colocar un gorrito navideño y así adelantarte a lo que sería el 25 de Diciembre ¿Pero cómo es que se realiza este truco? ¿Es necesario descargar una aplicación de terceros? Muchas veces las personas tienden a utilizar APKs como Whatsapp Plus que usualmente no cuentan con el cifrado extremo extremo y ahí se vuelve un poco peligroso Pero esta vez no te enseñaré ese truco sino el verdadero truco para poder colocar un gorrito de Navidad a tu icono de Whatsapp Así que empecemos con el tutorial Lo primero que tienes que hacer es ir a Google Play y descargar la aplicación Nova Launcher Nova Launcher te permitirá darle un nuevo estilo a la pantalla de tu escritorio de tu smartphone De esa forma simplemente elegimos si queremos un modo oscuro, un modo claro además de la forma de los iconos y finalmente pulsamos el símbolo del check Normalmente a la primera no coge Nova Launcher por lo que tendremos que ingresar nuevamente a la aplicación y ahí en la parte superior dice elegir como predeterminado pulsamos sobre ello y buscamos lo que vendría a ser Nova Launcher Una vez activado Nova Launcher ahora sí tenemos ya todo completamente nuevo y lo único que hacemos es arrastrar el icono de Whatsapp a la pantalla principal de nuestro equipo Una vez que tengamos Nova Launcher completamente configurado vamos a abrir nuestro navegador de Google Chrome y ahí buscamos el gorrito de Whatsapp o Whatsapp Icon PNG con gorrito para que puedas descargar la que más desees simplemente anda a imágenes y busca el que más te guste Una vez descargado todo ello ahora sí cuando pulsemos dos segundos el icono de Whatsapp nos aparecerá un breve menú en el cual observaremos un lapicito o la palabra editar se nos abrirá un recuadro y ahí lo único que tenemos que hacer es pulsar nuevamente sobre el icono de Whatsapp y buscamos en lo que vendría a ser aplicaciones luego fotos presionamos en aplicaciones luego en fotos y buscamos la imagen que ya habíamos descargado con anterioridad lo que nos saldrá es prácticamente ajustarla al tamaño que deseamos y listo cuando terminemos simplemente pulsamos en OK y ya estará por fin nuestro icono de Whatsapp con un gorrito navideño bastante bonito y sobre todo que te ayudará a que tengas el espíritu del 25 de diciembre por adelantado si te gustó este sencillo truco de cómo tener el Whatsapp con el gorrito de navidad dale manito arriba si no te gustó déjame tu comentario en la parte de abajo o si tienes dudas y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube y activa la campanita para recibir todas las novedades del mundo de la tecnología hasta la próxima hasta la próxima Gracias.